Más de Noticias Globovisión Deportes en esta edición especial con nuestra raqueta número 1, Ricardo Rodríguez. En el bloque anterior quedó una pregunta al aire y fue precisamente, Ricardo, toda esa odisea que vivieron para llegar a Guatemala. Me lo contabas un poco fuera de cámaras, pero quisiera que ahora lo contaras a lo que es todo el público que nos está viendo. Sí, bueno, mira, eso es un tema delicado, pero interesante. Nosotros terminamos el año pasado jugando una serie de Copa 10 contra Barbados que fue problemática y que ya venía sugiriendo que íbamos a tener ese tipo de problemas este año, que es la falta de recursos. El año pasado, como te comenté antes, fuimos a Barbados con solamente tres jugadores y un capitán. Condiciones para nada aceptables, sobre todo dado la ronda que estábamos jugando, en una final de grupo. Entonces ya esa serie nos dio un poquito los indicios y nos dio un poquito de pistas de qué era lo que iba a ser este año. Este año recibimos la noticia de que la Federación Venezolana de Tenis debía una cantidad exorbitante de dinero por conceptos de inscripciones de torneos, por conceptos de afiliación de la Federación Venezolana de Tenis a la ITF y por conceptos de inscripción de Venezuela como nación a la Copa Davis. Entonces nos presentan ese panorama y nosotros más o menos sacando cuenta, calculamos que era muy difícil pagar esa deuda, sobre todo porque la Federación Venezolana de Tenis no está generando divisas en el extranjero. O sea, a día de hoy la Copa Davis es el único evento deportivo dentro del tenis venezolano que genera divisas para la disciplina. Entonces nosotros sabíamos que nosotros éramos los protagonistas de eso, que sabíamos que no había dinero porque ya habíamos cobrado la Davis, se había terminado la temporada y que sabíamos que la Federación Venezolana de Tenis iba a ser difícil que lo sacara. Entonces se nos presenta esa situación en donde nosotros teníamos que decidir si íbamos pagando nosotros los gastos o si simplemente no aceptábamos la convocatoria y que lo jugara alguien más. Nosotros como grupo hubo una cantidad de comunicación con la Federación, una cantidad de conversaciones, un toma y dame, negociaciones a ver qué podíamos hacer. Al final obviamente ellos no tenían nada que ofrecer porque no tienen dinero, están completamente quebrados. Entonces nosotros como equipo tuvimos que decidir si dábamos la cara por el país, aun cuando no nos representaba un gasto de dinero que nosotros de repente ahorita en este momento no todos estamos para hacer o simplemente cancelábamos la convocatoria. Como equipo entendimos que no es el momento para abandonar a Venezuela, no es el momento para no dar la cara y bueno yo creo que eso es una cualidad muy propia del ser humano. Siempre esperamos que los tiempos futuros sean mejores, tenemos la fe de que en algún momento la gente vea que somos gente de bien, que somos gente noble, que somos gente que tiene talento para poder meterse en el grupo uno y de repente podamos conseguir algún apoyo, bien sea gubernamental, que otra vez el gobierno conjunto con el INE nos vuelvan a apoyar o algún apoyo de entidades privadas que nos vean y que tengan ganas de apoyarnos. Entonces quieres decir que no hubo ningún tipo de ayuda ni por parte de entes privados ni tampoco públicos. No hubo ayuda de nadie, o sea, la hazaña de nosotros poder ir a Guatemala a competir fue única y exclusivamente gracias a una nueva gestión que está haciendo una nueva junta directiva de la federación que está tratando de corregir errores de la antigua federación, aunque la antigua federación todavía tiene protagonismo dentro de la federación y el esfuerzo personal de cada uno de nosotros. En el camino conseguimos algunas ayuditas pequeñas, el restaurante Panas en Guatemala nos ayudó con algunas comidas, la comunidad venezolana que asistió a los juegos también nos ayudó un poco con algunos viáticos y sobre todo el Hotel Acemario que estaba gerenciado por una persona que vivió 10 años aquí en Venezuela que nos consiguió una tarifa accesible para nosotros para poder quedarnos en su hotel. ¿Podemos decir entonces que el tenis venezolano depende netamente de ustedes, los representantes de lo que es este deporte? Eso es así, no te equivocas en decirlo. Ahorita el tenis venezolano, sobre todo ya no solamente en competencias internacionales porque siempre ha sido así en competencias internacionales y en el tour personal de cada uno ha dependido única y exclusivamente de nosotros, pero ahora también en competencias grupales, en competencias de naciones, depende única y exclusivamente de los protagonistas. ¿Podemos hablar de cifras? ¿De cuánto más o menos tuvo que gastar cada uno de ustedes para ir a Guatemala? Yo te puedo decir un poquito más o menos de lo que cada uno de nosotros tuvo que renunciar de su salario para poder jugar y estamos hablando de 2.000 dólares cada uno, 2.000, 2.500 dólares cada uno que tuvimos que renunciar de nuestro salario para poder costearnos los gastos de esta serie de Copa de Vida. Quisiera que nos dieras tu mensaje también a lo que son las autoridades encargadas de dar la cara por el deporte. ¿Qué pasa si ellos no terminan de ayudarlos? Mira, yo creo que nosotros estamos preparados para que ellos no den la cara. De hecho, nosotros las cosas que hemos hecho no las hemos hecho esperando nada a cambio. Entonces, yo creo que el mensaje para ellos sería que nos vieran, que se dieran la tarea de conocernos, que vieran, como dije anteriormente, que somos gente noble, que somos gente de bien, que somos gente que está dispuesta a hacer un esfuerzo extra por el país y que eventualmente la nación, entiéndase entidades gubernamentales y entidades privadas, van a tener que ser correspondientes con el esfuerzo que están haciendo los atletas. Ya no estoy solamente hablando de mi disciplina, sino de todas las disciplinas que están inmersas en la misma situación que nosotros. O sea, no solamente el tenis no se escapa de la realidad que estamos viviendo. Entonces, no solamente somos los del tenis los que estamos haciendo sacrificios. Sé que hay muchas otras disciplinas que también están haciendo sacrificios. Entonces, yo espero que las autoridades, como te dije, las entidades gubernamentales y privadas se den cuenta que van a tener que ser correspondientes con el esfuerzo que están haciendo los atletas. Bien, con esto nosotros vamos a hacer otra pausa acá en Noticias Globovisión Deportes, pero en breve continuamos con mucho más de esta edición especial con la raqueta número uno de Venezuela, Ricardo Rodríguez.